Este es un breve informativo de Noticias 12. La Comisión de Justicia aprueba el informe final de análisis de consulta sobre las normas de carácter penal, en la que solicitan la creación de una comisión en la que esta pueda plantear algunas reformas. Realizan audiencia de apelación en el caso de los opositores de Nueva Guinea. Concejal asegura que la capital aún cuenta con 57 puntos vulnerables ante el adelanto del invierno. Los productores se muestran preocupados ante la entrada del invierno por daños en los caminos productivos. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.